Me encontré con esta idea de pintura viral para darle un estilo único a la funda de tu celular Así que ya sabes que lo tenemos que intentar Compré esta funda y es transparente Sacaré la cinta para proteger los bordes y no manchar de más Me tomó algo de tiempo pero quedó súper bien Vi en el video de referencia que ocupa 6 tonos Y yo haré lo mismo Y con mucho cuidado pondré poquita pintura Valió chetos, presioné muy fuerte y salió de más Aparte me manchó donde no quería Pero ya ni modo Colocaré los demás tonos, espero no me ponga nervioso La pintura ya está lista Mientras utilizaré un pincel para pintar bien el color azul Con otro diferente ya empecé a hacer el degradado Pero amigos, me la voy a jugar Con este pincel más grande mezclaré los demás tonos Y ve nomás que hermosura Seguiré así con el azul a ver que tal Ya quedó seca y haré el paisaje rápidamente Pero el mío será diferente Será una playa, palmeras, el sol y algunos pájaros Amigos, por favor comenten si ustedes usarían esta funda